¡Muy buenas a todos! Seguimos con Summer in Mara Y no dejamos exactamente el punto Donde lo dejamos la última vez No lo retomamos donde lo dejamos ¡Ahora sí! Bueno, el caso es que hay que ir volados A hablar con Saimi A ver que nos cuenta esa señora del faro, por Dios Quiero cosas Quiero cosas de cosas Vale, eso es Vale, buenísimo Otra abejita para nosotros Vale, vale, vale Venga, para arriba, eso es Dale No sé si me queda un zumo Del día anterior Así que no vamos a tocar nada Simplemente vamos a subir para hablar que nos de la estamina Justa y necesaria va a pasar el día ¡Para adentro! ¡Puérdate bien con todos en la isla que no me entere yo! Sí, 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 pero... ¿Pero por qué? Vamos a ver Vamos a ver Habla con las habitantes Averigua la forma De que Saimi te abra la puerta Nos pone este señor ¿Tenemos que hablar con este señor? No, esto es lo que nos dijo él Vale, tenemos que hablar con alguien Que nos entregue una novela o algo similar Nos queda la novela Habla con Bran para avanzar en la siguiente misión Vale, ahí lo tenemos pendiente Habla con... Avanza con las misiones de Kua para continuar Avanza con las misiones de Kua para continuar Y... Encuentra cinco cangrejos Vale, creo que hemos encontrado ya uno Ok, ok Vale, o sea que tenemos que ir a la playa ¿Dónde está... Este de aquí? Vale, es que el de Onzo me llama todavía pero no lo encontramos Vale, esto es el mercado Ya hemos hablado con ellos Tendremos que hablar con No Tendremos que hablar con No Para ver que nos dice Hablemos con No Vamos a ir con No y vamos a ir con Bran O sea que estamos aquí Tengo que tirar todas las piedras para abajo Perfecto Vale, y eso sería para allá Buenísimo Venga, pues... Raudos y veloces Vamos Eso es Una manzanita no estaría mal Pero bueno, me he bajado muy rápido ¡Hop! Vale Venga, vamos ¡Madre mía! ¡Menudo salto! Un poquito para la derecha Vale, primero vamos a hablar con él Ya que tenemos el barco al lado y podemos echar un sueñecillo ahí Ahí estamos ¡Yeeh! Perfecto ¡Vamos, Koa! Estoy perdiendo dinero contigo aquí parada Pues... no Con él no lo dice mucho ¡Buenas! No, no lo dice tampoco mucho y esto va a estar cerrado, ¿verdad? Ok, 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 ok ¿Y con quién podría hablar? Vamos a hacer una cosa Vamos a dormir en el barco Vale, eh... dormir en el barco Ok... Dormimos hasta las ocho y media, ¿no? ¿Pone? Eso es, ocho y media Ok... Bajamos Esa es... ¡Ey! Ya me he caído Cachis Nada, gasto un poquito más de energía, vaya por dios ¡Vamos! ¡Ah! Ahí estamos Pau, puedo nadar durante un tiempo, ¿eh? Ojo, cuidado con eso Vale, buenas Vale, ok Pues vamos a entrar aquí Es a las diez Todavía no está abierto Vale, no sé si tendré que entrar aquí dentro Voy a intentar hablar con él Aquí dentro A ver qué nos dice Y si no A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar con Bram Y... Es que no podemos hacer mucho más Y tenemos para encontrar lo de los cangrejos Habla con los habitantes de Kualis y averigua la forma de que Semi abra la puerta Me falta el libro ¿Quién me dará el libro? Bueno, son ya las diez, ¿no? 15 segundos más, chicos 15 segundos más y entramos ¿Quién nos dará el libro? ¿Quién pensáis que nos puede dar el libro? Porque... Tenemos lo de dormir Ya hemos hablado con el del banco Nos ha explicado los modales Vale, perfecto, tal Lo que tenemos que decirle Vamos Kuala, estoy pensando contigo aquí parada Por cierto, ya puedo vender, ¿no? Vale, esto es como... Ya, pero no... No me da opción a vender todavía Bueno Vale Eh... No la jugamos Nos vamos a la playa Se podría haber rodeado por el otro lado Pero bueno, va bien la cosa por aquí A ver, vamos a saltar porque no sé a qué altura está Aquí Perfecto Vale, Bram ¿Qué te preocupa? Es que necesito unos ingredientes Pero las señoras del mercado me dan miedo ¿Por qué? No son para tanto ¿Quieres que te traiga algo? ¿Harías eso por mí? Brrr... Claro, no te preocupes ¿Qué necesitas? Un poco de cebolla, patatas y pulpo Cebolla, patata y pulpo Estoy pensando en un guiso Quiero aprender de mi tío Yo me encargo Vale, ya tengo dos patatas Pero claro, si las doy no puedo plantarlas Compran los ingredientes necesarios para... Tengo que comprarlo, vale O sea, dos patatas, pulpo y cebolla ¿Tengo que comprarlo en serio? Bueno ¿Habrá qué? Pulpo, patata y cebolla No sé hasta qué punto... Porque claro, tengo que tener yo dinero O... O lo paga él Si lo paga él me parece perfecto Yo se lo compro, pero... ¡Uf! Por fin Me encantan tus orejas Pero tú no estabas al fondo del todo Gracias, niña Este es ozo No soy una niña Ya veo Eres una aventurera Como yo ¿Ah, sí? ¡Por supuesto! Todos los aventureros vamos descalzos Por cierto, vamos descalzos ¿Por qué nada nos puede detener? Aunque aquí va mucho descalzos, eh Soy Koa, la aventurera Yo soy Onzo El niño gato aventurero ¿Un niño gato? ¿Qué es un gato? Pues algo como yo Tiene muchas cosas, por lo visto Pero... más pequeño ¿Y qué haces aquí? Estoy viajando por el mundo para documentarlo todo Tengo un diario creado por mis antepasados Y compruebo que todo siga igual ¡Hala! Eso es fantástico ¿Sago yo? No dice nada de una niña humana aventurera ¿Qué es una humana? ¿No sabes nada? Yo te enseñaré todo lo que necesitas saber Vamos, pídeme lo que sea Seguro que está en mi diario Vale, a ver, necesito hablar con la señora del faro Ahora sí Vamos, señora faro ¡Ajá! Una señora solitaria que vive en el faro Aquí pone que es complicado hablar con ella Es muy educada, no le gusta mucho la compañía Y le gustan los mapas Pues tengo que hablar con ella Mira, hagamos una cosa Si le gusta leer, seguro que le gustan las novelas Ella puede rechazar una novela de aventuras Yo te dejo este libro y lo llevas A ver si así la convences ¿De verdad? Muchas gracias De nada A partir de ahora Yo seré tu mentor de aventuras Yo te iré diciendo lo que necesito Ok Perfecto Hombre, a ver Y tenemos para comerciar Sí, mi mentor de aventuras y el que comercia conmigo, eh ¡Uh! Saco de dormir Mi pregunta ¿El saco de dormir nos permitirá dormir en cualquier parte? Cosa que nos vendría muy, muy bien Seguramente Semillas de girasol, vale Hay un montón de semillas, gusanos, tal Pero claro, para eso me tienen que permitir vender Pero bueno Vayamos a lo nuestro Comerciar Tengo 30 monedas Y hablar Niña, compra o vete Comerciar Vale, un pulpo Ya, pero es que... Es que compra lo necesario Pero es que no tengo pasta Y no me dejéis venderos Comerciar No me dejéis vender nada ¿Por qué sois así? ¿Tengo un zumo? Tengo dos zumos Vale, ¿me voy a tomar un zumo ahora? ¿Y das ahora? Sí, ahora Y nos vamos a ir hacia... Eh... Arriba Para por fin Poder hablar con Saini Nos ha costado la vida y un... Y un buen rato Pero lo vamos a poder hacer Ok, ok, ok Y lo del pulpo y lo otro Pues bueno, eh... Básicamente necesitaré comprar la semilla Vale, plantar y conseguirlo Cosa que, bueno, pues puede ser factible Dentro de lo que cabe, ¿no? Vale, vamos a coger nuestro atajo Ya que nos lo permite ¡Hop! Es que la niña de los supersaltos, ¿sabes? Es una cosa increíble Vamos ahí Arriba del todo Arriba del todo ¡Lo tenemos! ¡Saini! Ahora sí que sí, Saini Tú y yo Vamos a hablar Hola Perdone que la moleste Súper educado Vamos bien, vamos bien Niña, déjame en paz Ella es maleducada Y le gusta ser educada Que los vientos de Mara le sean favorables ¿Cómo has dicho? ¡Mira que contenta! Ahora sí, ¿no? ¡Ja! Que los vientos de Mara le sean favorables ¿Qué te ha enseñado eso? Mi abuela ¿Cómo que nadie? Mi abuela, díselo Mentir está feo, pequeña Vale, fue el tipo del banco No es muy agradable, la verdad No, no lo es ¿Qué quieres? ¿Puedo hablar contigo? Digo, ¿con usted? ¿Por qué? Traigo una novela que quizá le interese No será una de esas novelas de aventuras También traigo conchas Espero que sean bonitas Las más bonitas de toda la isla Vale, pasa, pero no te voy a comprar nada De momento Estas conchas son muy bonitas, niña Sí, señora Las cogí en la playa ¿Qué quieres de mí? Verá, había una carta en mi casa Figuraba el nombre de Saimi en ella ¿Ah, sí? Qué interesante ¿Es tuya la carta? De mi abuela No conozco a tu abuela Mi abuela se llama Yaya Haku ¿Haku? Pero... Eso no puede ser ¡Claro que sí! Pero... No puedes ser tú la nieta de Haku ¡Que sí, que sí! Fíjate, tenemos los mismos ojos Igualitos A ver... Esta es la letra de Haku ¡Claro! ¡Mira mis ojos! Sí, recuerdo sus ojos También recuerdo que era la persona más fuerte del mundo Y que no le gustaba mucho reírse Pero... ¿Aún no te lo crees? ¿A dónde han ido tus modales? Lo siento ¿Me puedo fiar de ti? ¡Claro! Antes de nada tienes que demostrarme que eres la nieta de Haku Ella siempre llevaba una flor especial que crecía únicamente en su isla Si vivías con ella Sabrás dónde encontrarla Quizás necesites una azada nueva Pide ayuda a Caleb en el puerto Tiene una... Tiene una huerta Trame esa flor ¡A su suerte, señora! Ok, le damos las dos costes con la novela Y ella a su vez ha conseguido una nueva receta T de la tarde Bueno, pues T de la tarde ¡Oh! Y una maceta Perfectísimo Pide ayuda a Caleb para mejorar tu azada Lleva... Luego llévame a Semi Vale, la flor de Haku Ok Bueno, eh... Quiero ver el mapa Vale, Caleb es el grandullón moradito Vale, 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 vale Entonces... Tenemos literalmente que ir para allá Me encantaría llevarme todos los materiales posibles Pero claro, es que luego está la historia de la estamina Que no nos fluye Y hace mucho que no cogemos mandarinas o naranjas Mandarinas, yo también Así que... Vamos con ello Bueno, pues de momento tenemos que hablar con... Con Caleb Y tenemos que conseguir... Ahora debemos saber que conseguimos No puedo saltar por ahí abajo, ¿no? Vale, espérate por aquí ¿Por aquí ya se me dejas? Sí, perfecto Vale ¡Uff! Como me gustan los atajos, eh! Me mola Ahora sí, así sí Con atajos... Vale, ¿qué pasa? ¡Hola, Caleb! Necesito tu ayuda Ajá Me han comentado que tienes una huertita ahí que se te da bien el campo No sé si podrás darme una azada nueva La mía tiene... Unos años No Bueno, pues nada Pero puedo enseñarte a hacer una Eso sería genial Hagamos un intercambio Yo necesito lechugas y zanahorias Podría ir yo a comprarlas Pero prefiero no hacerlo ¿No te fías de la mercancía del mercado? No, toma las semillas ¡Perfecto! Vale, zanahorias ya tenemos Y lechugas Lechugas, espérate, a ver ¿Cuántas necesitas? A ver... Habla con Onzo para avanzar a la siguiente misión Vale, tenemos que hablar con Onzo Vale, pues ya tengo las lechugas y las zanahorias Lo importante es... ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas lechugas tengo? Vale, tengo de sobra, aunque me quedo con las semillas Con lo cual... Pues toma, crack Aquí tiene las zanahorias y las lechugas ¿Ves? Es que es bueno ir teniendo cosillas Un buen lote para un buen señor Hablas mucho Mi abuela decía que soy extrovertida ¿Será extrovertida? No lo creo Gracias por las hortalizas Pondré a punto el cargamento Vale, y ahora nos vas a decir cómo se hace, ¿no? Vale, azada metálica Perfecto Bueno, pues entiendo que... A lo mejor aquí no puedo mirar las recetas ¿O sí? Sí, 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 sí Azada metálica Ya tengo todos los ingredientes Tengo que ir a casa para poder hacerla ¡Nice! Vale, ok Vale, pues esto por un lugar ¿Tengo que ir al mercado ahora? Pues esto va... ¡Fluye, eh! Esto ya fluye como la seda Avanzamos como si no hubiese un mañana Vale, ya estamos en el mercado Tenemos que hablar con él Ok, Onzo ¿Cómo va todo? He documentado una nueva perspectiva en un ave ¿Qué significa eso? Según mi diario Las gaviotas son seres un tanto tristes Pero yo las veo... Y solo veo un animal muy bonito Brillan cuando se le da la luz Y siempre están riendo Así que anoto mi forma de ver las cosas Cuanta más perspectivas, mejor ¿Quieres algo? ¿Qué estás comiendo? Las pipas ¿Dices? Son semillas de girasol ¡Hala! ¿Y si las plantas andan girasoles? Sí, pero según mi diario no es una flor muy bonita ¿Quieres de todas formas? Sí, así tendremos más perspectivas para tu diario Vale, toma Pero tráeme algunos girasoles de vuelta Perfecto, me parece perfecto Ok, tres girasoles tenemos que traerles Girasoles no tengo, ¿no? Eso ya sería demasiado pedir Vale, tengo un montón de materiales No sé si habrá a tope, espero que no Ropa de coa, ta, ta, ta Vale, bueno, pues de momento va todo... Todo fluye, ¿no? Ok, ya hemos hablado con todo el mundo Tenemos que conseguir... A ver, ¿qué tenemos que conseguir? La flor Para eso hay que ir a la isla Necesitamos un pulpo y dos cebollas Ok, y luego por aquí encuentra cinco cangrejos Vale, vamos a... Ahora que tenemos un poco de estamina Vamos a buscar los cangrejos Porque, claro, a ver Los cangrejos eran... No sé si se refiere a este tipo de cangrejos Vale, sí, perfecto Muy bien, me parece estupendo Vale, y él es lo mismo, ¿no? Pero al cangrejo no le hago nada Vale, este es un cangrejo Por aquí debería de haber otro Si no recuerdo mal Porque claro, yo a lo mejor pensaba Que eran otro tipo de cangrejos, ¿sabes? Vale, una concha, perfecto Y por aquí escondido Basurilla Como rebusco, ¿eh? Por los escondrijos de... Por ahí he visto un cangrejo Shep Vale Otro cangrejo Me ha dado cosas, ¿no? Me ha dado como unas salgas o algo así Vale, tengo otro cangrejo por aquí Y por... Bueno, ya que estamos aquí Esto es hierro, ¿no? O piedras Estos son piedras Tengo 76 piedras No te quiero decir nada para cuando nos pidan cosas de piedra Todo lo que vamos a tener Seguramente luego las piedras, el hierro y cosas de esas A lo mejor se puedan transformar en otra cosa Por lo menos el hierro Así que voy a aprovechar Vamos, antes de irnos a trincar un poquito de aquí Eso es Porque... Bueno, espérate Eh... Pregunta del millón Necesito... Vamos para allá A ver... Necesito... Cebolla Con lo cual tengo que comprar semillas de cebolla Porque creo que es lo único que no tengo, ¿no? Semillas de girasol, de lechuga, de nabo, de cebolla No tengo nada Y tengo hierbas ¿Llevas especiales para decir...? Vale, ok Ok ¿Alguna manzana por aquí? Así... De esas de estranjis ¿No? ¿Algún campo con cebollas? No, la ardilla esta... ¡Oh! ¡Que me sigue la ardilla! ¡Que me sigue una ardilla! ¡Socorro! ¡Me sigue una ardilla! Ahí se ha quedado Vale, ya, dejo de jugar con la ardilla ¿Cuántas manzanas tengo? ¿Cinco? Toma No pases hambre Que por mi que no quede ¡Ojo! ¿Le da dos manzanas? ¿Me ha quitado dos manzanas? Ah, no, me ha quitado una Vale, vale Toma, y tu otra manzana Venga ¿Lo quieres? Perfecto Eh Ahí, reciclando Vale... Bueno, pues vamos a irnos Que no pasen hambre estos perretes Si tu quieres algo, vamos a mentirlo Te pedí Ok Semillas de calabaza de girasol No Eh... Comprado Vete Compramos Compramos Pero nada a ti A ti Tampoco Bueno, tu tienes el pulpo Pero el pulpo... El pulpo es difícil de conseguir, eh Pero claro, se supone que un pulpo de estos Son noventa y seis monedas, ¿sabes? Y yo tengo treinta No quiero decir nada No Y tu tienes semillas de cebolla Que es lo que nos faltaba, ¿verdad? Lechuga Cebolla Cuesta treinta Un poco justa la economía, ¿no? Venga, todo sea Semillas... Compra Vale, y ya está Ya nos hemos quedado sin pasta ¿Qué se le va a hacer? Bueno, en fin Vamos a coger el barco Nos vamos a ir Por aquí no puedo Vaya por dios Baja, baja Ahí estamos Ahí, perfecto Además nos vamos de noche Cosa que me parece estupendísimo Hop, hop Eso es Vale, pues nos metemos aquí Y para casa se ha dicho Ok Vale, si le doy a la R Volver a Qualys No... Tengo que... Quiero... No a Qualys Pero sí a otro lado A ver, a ver... Salimos de aquí Vámonos para casa Y... Bueno, pues creo que no sé si me dará la estamina para poder plantar Ok... Volver a Qualys No quiero volver a Qualys Tengo que seguir navegando Por los mares Me da un poco de rabia esto aquí Mira como... Mira como avanzo, eh Mira como avanzo Mira, estamos llegando, estamos llegando A tope con ello Cuidado con la isla de la concha Uh, calviotas había ahí por ahí Está lloviendo ¿Sabes que lo que significa que está lloviendo? Que el pozo se está llenando Y tengo dos pozos Uf, estoy por poner un tercer pozo Y... Y regar cosas Y hacer historias Y esas cosas Bueno, a ver, vamos a ir corriendo porque... Que riegue es muy bueno Vale, en primer lugar cosechamos esto ¿Me da la energía? Sí, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque ahora tenemos que plantar más cosas Y estos... Vale, no hace falta regarlo porque se está llenando de agua todo Así que a ver, rápidamente Por aquí, ¿qué plantamos? Pues plantamos cebollas Vale Esa sería Cinco días, dice Por aquí plantamos... Girasoles Para el otro Se riega solo, cosa que me viene fenomenal Por aquí plantamos... Eh... Lechugas Lechugas, sí Vale, aguantamos ahí, eh Aguantar ahí Vamos a hacer en herramientas lazada metálica Aceptar Perfectísimo, perfectísimo Y con lazada Esto lo puedo limpiar, ¿no? Sí Me voy a tomar un zumito Pero en ya En... en ya Tómate un zumito Aguanta aquí como si no hubiese un mañana Vale, preparamos esto Voy a aguantar el día de lluvia Pero... pero vamos Pero vamos, pero vamos, pero vamos Vale, y planta unas zanahorias Vale, esto puedo limpiarlo Un martillo mejor, o sea que esto es con el martillo Con lo cual... oh, pero puedo limpiar estas Perfecto Ahí estamos, esa es, esa es Y puedo plantar, pues, otro de algodón Nunca se tiene poco Y más cuando está lloviendo de gratis Vale, hacemos otro aquí Eso es Preparamos el terreno Y plantamos más semillas de girasón Ahí estamos, vale Y todo esto efectivamente se moja solo Vale, esto ya se llena Tiene para tres regados cada uno Ok Vamos a aprovechar que seguimos teniendo energía Y lo vamos a plantar Contra más huertos tengamos Más rápido plantaremos El montón de cosas que tengamos Más de girasoles Esa es, esa es Una zanahora mejor para eso Bueno, está bien entonces Ok Vale, más cosas que tienes por aquí ¿Listo? Recoger abono Uh, esto es para que... Ah, vale, 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 vale Ay, no puedo saltar ¡Curre, curre! ¡Curre que llegas! ¡Curre que llegas! ¡Curre que llegas! Vale, vale, vale O sea que aquí nos van a ir poniendo abono cada X tiempo, ¿no? Me parece buenísima la idea Eso es Bien abonado todo, bien abonado todo Madre mía Perfectísimo Vale, aquí nos van a ir dejando abono ¿Quién? No lo sé, pero vamos con abono, vale O sea que todo va a ir perfecto Uy, no he abonado este de en medio Vaya, por dios, me fallo Uh, estoy agotada Bueno, pero hemos hecho un montón de cosas Cosa que está bien Hemos apurado ya al máximo O sea que ni tan mal, eh Ni tan mal Vale, pues... Uff A ver, ¿cómo está esto? Ah, mira, con el abono se ve como pepitas negras Perfecto, claro El abono Sí, sí Niquelado Cosecho aquí Y ya estaría, ¿no? Ole ¿Y tengo algo para plantar? Pues toma, planta Que no quede la cosa Ya lo regaré cuando tenga que regarlo Bueno, claro, que ahora tengo que regarlo también, ¿no? Vale, vamos a intentar ser efectivos con el tema riego, ¿vale? Hago así Hago así Hago así Vale, con una nos da para regar muchísimo Me gusta, me gusta eso, me gusta Vale, hay que hacer más pozos, eh Parece una tontería, pero hay que hacer más pozos Ok, vale Eh, tenemos que conseguir una flor Pero ya esto lo voy a dejar por aquí, sí Yo creo que esto lo voy a dejar ya por aquí Llevamos ya el tiempo justo para hacer todo lo que hemos hecho Yo creo que más, ya es que mejor imposible O sea, más sí, pero mejor imposible Así que espero que os haya gustado Seguimos aquí con Samer y Mara con Koa Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!